2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Colombia style, vamos a dancin' Pon atención que llegó el king All day, all night, it's a machine Kill la mano, kill la mano, ready, beat it All day, all night, all night, all night Llegaron los fireman Hanan le pego a todos los que no lo creían Estamos capuziendo acá, desde los tiempos del rap Reches en el ruido demostrándole por otro sal Root boy and Batman, rompiendo el phantom Como ve el phantom, cual está champion Tranqui que apenas comienza don't cry Tenemos feeling flow, killing style Root boy a root boy, Batman and Batman Hot color, hot, ya se walk like a champion Root boy a good boy, Batman and Batman Hot color, hot girl, ajá Now everybody say... Turn it up, turn it up Bounce it up, bounce it up Alright, bounce it up, bounce it up Bounce it up, bounce it up, bounce it up When bad man attack, everybody ya be quiet We are the king, bass, everybody else ha hired Place official, anyway you see the iron Give them a bag of lyrics, them feel it like a tire Call them a bubble, them body, them yarn tired Them got a bag of new style, nothing expired Bass, all movement, you know we fully wired Anybody where ya said them battered and with them a liar Man a dance a lyricist, with the track they out Just give me this, when me show them who the ill is is Cause we got the flow, them limeless Tell all of my enemies, so them metal don't cross my premises Tell them don't play with ace all movement, this and no sega genesis Root boy a root boy, Batman and Batman Hot girl a hot girl, you walk like a champion Root boy a good boy, Batman and Batman Hot girl a hot girl, aha Now everybody sing Turn it up, turn it up Bounce it up, bounce it up Bounce it up, bounce it up Bounce it up, bounce it up Back, 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 back Tráeme lo crudo que llegamos del futuro y suena rant Donde plena, cruda y elegante que todo sube a danzar Daila, pa' cada güila que se lo baila Manda panas al hospital Pretty design like a celica In latinoamerica Sexy girl a wind up, so casino de histérica Vengo a calmar el ansia de quemar la pista en el danzar El chico de fuego y el rugido de la capital Root boy a bad man, rompiendo el phantom Como el phantom, como el phantom Qua like a champion, tranqui que apenas comienza Don't cry, tenengo feeling flow kill in your style Root boy a rude boy, Batman and Batman Hot girl a hot girl, you walk like a champion Root boy a rude boy, Batman and Batman Hot girl a hot girl, aha Now everybody sing So let's go Depuis 3 jours, l'more caldo T'es pas qui a répond T'es fonte, t'auras bluff, Joe Oh, Zaf M'cee Parisbeth qui bluffe nous Echek kraseer, rounbet t'au connait Sure Assis racontera d'autres 3 jours, l'more calmiti et t'auras bluff t'au Eh nan, t'es passé t'es fait, qui bluffe t'au Ah ouah, mon pensei, m'c'e c'est qui bluffe la Yo, G, fais-moi dis-ai sa qui-fait Mo te descend nos fonds bloca pour gérer Mo bet Me olvidé que D.A.X, nos conocemos como muy mal Apenas me levanto la cabeza, nos tiros de piedad Nos cantos, alcool, fome que la feta Saravail, Guyana que la separa No hay que cambiar, mi hermano, tu te plas Si tu te plas, mi hermano, tu te plas Yo, tu que Samanta, Saladí, mon joli Que Samanta, ça ? Y a un chivé coulis Sufra y a un régimen, y a un fond de Cali Ah, esa forma, Mademoiselle fraîche, homi Tu n'as pas dit, mon frère, tu n'as pas levé Jamais, nous n'avons pas levé A Samorato, nous n'avons pas levé Nos cafés sont grands, les femmes, nous n'avons pas levé Yo, G, fais-moi dire ça qu'il fait Je te descends au fond bloc pour gérer ma bête J'ai oublié que D.A.X, nous connaissons combien de mouettes Apenas me lever ma tête, nous a tirer pied Nous comptons, alcool, fome que la feta Saravail, Guyana qui la separa Tu n'as pas qu'à changer, mon frère est en tête pleine Si son tête pleine, mon frère est en tête pleine Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Bordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux V diye Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Mordeaux ma musiceux Desto Su入re Massey gaan da la power Sentir Mon pamolo mais c'est mon nom, lui ma això Il est allé 10 jesps Les asses jouée qui s'ouvrent le soleil ¿Puedo hacer eso? Que se quede mi mujer, que se quede maría. Cuando nos salas, ¡es un buen amigo! ¿Quieres que quede? Para meter la cama. ¡Los ganamos, le ponemos en el pinto en el pinto! ¿Todo esto pasa con el que me quiera? Para vender como una vez. ...Mas las manos, con la piel con los crímenes, con la piel y todo el mundo. Cuando se descanara a esos pies. ¡Mas las manos! ¡Mas las manos! ¡Mas las manos! De la mano a un lado, ¡Has las manos! ¡Mas las manos! ¡Mas las manos! ¡Toyota Rivo. ¡Mas las manos! 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 como si me sigo, me sigo, me sigo me sigo, me sigo, me sigo martiniana, power pareil, toyota rivo un cruz man no entude den sols most wanted intervite se teo wish granted delivery sex edward so splendid de mille pareil DJ most trend dude un blote pareil, la control de soleil midi ou very busy den drop e fair ou ouch, pareil DJ Luigi maya me rap so crit, reye cd un peu de chute de nombre de masquade que tu partais du pitte on l'a VSC, le vachev des patis mon pépé est petit peu pour quand y est parti tima yére la Melissa au water fatty mon donne nous surshocks me calligraphie ikii salopos faire photographie mon donne nos éklac, ikki mon papi mon lasacva mais oubou es ma sicon ou si moi sicon la roule après la roule, de loin de développe ma signa non power pareille toyota rivo Sollé, listo, palin, vinegary, money type Bones man sicko, pussy no sicko Bones man sicko, pussy man sicko, blé Bones man sicko, best of sassico Masiniana, power battery, Toyota Revo Aaaaah, Subreda, Baza Alright limitless, we love y'all Anywhere we go, we want y'all Fake body y'all, I'm not troll Eh, take position girl and Bend, 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 bend Take position girl and Bend, 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 bend Take position girl and Ven over, come closer Put pussy wine girl, me no even know ya How your skin feel soft like a sofa Mi full of energy a mi want fi show ya Give mi foot, by shoulder Mi wa run a marathon like a soldier Add addicted like Coca-Cola Come write me like a retro Yeah, me a stand girl Up in a me yard Me want fi fuck them all Nobody tell me se me kill Alright limitless We love girl Anywhere we go We want girl Fake body girl, I not troll Take position girl on Bend, 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 bend Take position girl on Bend, 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 bend Take position girl on Me a stand girl Up in a me yard Me want fi fuck them all Nobody tell me se me kill Alright limitless We love girl Anywhere we go We want girl Fake body girl, I not troll Take position girl on Bend, 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 bend Take position girl on Bend, 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 bend Take position girl on Después del pario otros arrancan pal motel Después del whisky yo quiero un rosé Y después que va a pasar cariño no lo se Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fumando crespa Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 Fiesta, 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 F Me pongo el punani en close up, tómate el champagne pa' después rapampam Perra reconoce a perra y yo soy la madame Fíjate real cabrona yo si soy del bloque Pregunta a Janbello mejor no me toques El party empezó allá en Pedregal Nea, nos fuimos de gira mundial Y yo voy pa' encima si se me monta encima Yo la rompí como si fuera una tarima A madanza alquila pa' que rompan fila El cantante del ghetto y la nena fina Y yo voy pa' encima y me monto encima Yo la rompo como si fuera tarima A madanza alquila pa' que rompan fila El cantante del ghetto con la nena fina Yeah man Fiesta, fiesta Dímelo baby Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Party time Fumando Crespa Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fumando Crespa Fiesta 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 ¡Gracias! 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 Y hay trop de fama en la tierra Para que no te pierdas la mierda Buja diaron Man en mi vida Pero hay respeto Si no son los problemas Porque tu vayas, no te preocupes Y todo va mal Si tu vayas, tu vayas Body no tough Body safe Bossa o tu blood claraf Si tu vayas, tu vayas aphrodite Si tu vayas aphrodite Si tu vayas, tu vayas aphrodite Bro, in you get it, make you decide fi jire My body tough and now you deal the way vibrate Better than a toy and you another little boy Real man a fuck your pussy woy, what a joy Skin it out wide when the missile a deploy One foot in a Detroit, one foot a Illinois You love it so you say you no feel it You come a million time pussy wet Go fi a towin and dry half your pum pum Ready up again a good fuck you a go get Mi make your bubble like a buckle a mo wet Strangle you to your neck, you like it, you no regret Do you like a dog in a bed you want me pet Well mi semi a go spit in a your mouth you say bet Gal me make you come Gal me make you come Gal me make you, gal me make you, gal me make you come 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 Gal me make you, gal me make you, gal me make you, gal me make you come Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no, so de tinga Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no, so de tinga Ano dos ram me a ram Dicks love me a kin with the hot fuck You a fin who off a use all your And them to like a orchestra You a conduct Me make you change gear like Mack Chuck Every time you a come is a mad brock Doggy style but we shall not stop Make you love me so much a so de dan buck Doggy style but we shall not stop Gyal me make you come 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 Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no, so de tinga Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no, so de tinga Caki de juffie on him from Aphrodite Cack up your body, ice it like Dakite Brolin you get it like you decide for jive My body tough and now your dildo way vibrate Búúú, better than a toy and you another little boy Real man a fuck your pussy boy, wak a joy Skin it out wide when the missile a deploy One foot in a Detroit, one foot a Illinois You love it so you say you no feel it You come a million time pussy wet Mi a fi, go fi a toy and try half your pum pum Ready up again a good fuck you a go get Mi make you bubble like a buckle a mo west Strangle you to you, you like it, you no regret Do you like a dog in a bed you a mi pet When mi semi ya go spit in a yo mo who ti a say The girl me make you come Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no, so de tinga Búúú, a no so, a no so ego She give me power de no ¡Gracias!